¡Vivo Yenry! ¡Arriba safada para el maestro del topic! Este del biche ahí está ese apoyo del público vamos a animar a nuevas formas un poquito vieja escuela de la calle ese fuerte aplauso para Enrique vamos Leroy Brinkley flex, flex, flex vamos hermano vamos hermano aplauso para Enrique aplauso para Enrique Big Bang Música 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 A ver esta motivación del público Arriba esa palma Arriba esa palma Arranta el coche Vete en marcha Estamos llegando al biche Cuidado con la curva Apárcalo bien Arriba esa palma Aplausos